Por la mar llego hasta Cádiz, un barquito entre las olas Como llego en carnaval, se hizo de plata un bifrán De cara a tola, de la cadena sola, de la orilla Quedó encallado en la roca, volcando sobre la arena Volcando sobre la arena, la mar de Copla Y la mar, la mar, la mar Hasta la orilla de Cádiz, la mar de Copla Compra de la mar, la cosilla de esta tierra que cuando la va Tiene más guasa que guerra, concierto que guerra Ya tiene un nuevo cortista de porro, te vamos a largar España será una playa, con el tinto centenario Y cae con tu amistad a la bahía, naufragando Ay María, ay María, ay María, ay María, vida de la arena Que vengo por la bahía, por las copas de la mar El paro, la vinienda, los ternos que no sube Que el minito va a sienta, la renta por las nubes Los barquitos de fecha, se estrella por los mares Y los pasos de fecha, de calle en la mar Que todo el año hay carnaval Y se refiriente cantar Ay María María, 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 maría Y se viva el carnaval Ay María María, 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 maría Y se viva la alegría, se viva el carnaval Bueno, señores Cuando yo supe tu historia Ya no estabas tú Gran genio capitano de la música Cuando supe tu historia Me invadió la pena Que aún hace más la gloria con la ingratitud A un isigne paisano y no es la única En vital le pagaron lejos y olvidados De esta tierra sucia tanto tiempo ajena Manuel de España no está Este es donde esté Donde este fundamento nunca vies así Las tierras que festejan gloria y homenaje Cuando alguien nos deja vacío el paisaje Mientras que en esta queda sin respuesta Tampoco de ti ¿Quién dejó que a tu tierra un día abandonara? ¿Quién desoló el preudio de amor de tu vida? ¿A por qué en lo profundo me robó Granada? ¿Quién que pensaba que a mil novios por tierra argentina? ¿Quién intentó esta guerra culpada? ¿Quién será? ¿Quién es el final con la antigua y su embrujo? ¿Y quién será el culpable en su tierra natal? ¿Qué se le puede olvidar? Abrir el teatro para esos recuadros rúos Pensando en mis amigos No es casualidad Que lo más extrañable se llame Manuel Manuel de mi alegría Manuel de mi pena Pensando en mis amigos no puedo evitar Que me estén preguntando todavía por qué Se nos fueron un día casi sin pensarlo Llevando consigo de cambio una espera ¡Manuel sí digo que no! ¡Manuel capata! ¡Manuel gente febrero! ¡Manuel es de abril! La gracia del cojero Fue del maniqueta Fue el cortisabero Fue fría y saeda Y tu estuñero Fue un sentimiento Fue un sentimiento Y a mí Manuel de la sonrisa La fila y la gracia Desde ese hermano Y avanza su propia vida Cuando el cielo me espía Cuando el cielo me espía por la calle a bruciar Y entregaba hasta la arena Con la palma en su recogía ¡Manuel seman a Santa Manuel! ¡Carnaval! ¡Ven mis amigos cabales! ¡Ahora que no está ahí! ¡Creyentes y paganos! ¡Ni teña oco! ¡Caribio y admiración! ¡Eternos que habitan! ¡Un caray cruz de caer! ¡Ey! Conozco mi matrimonio Con mucha gracia Que se lo pasan como si mi yo Me casé en la mano Y cuando apagan las luces Que reproducen todos los concursos televisivos Me casé en la mano Comienza con Saquebona Y él le saca su bolín Después con el presión Con ella le enseña su comodín Y con el tres por cuatro loco termina Más bien que el billete de su hervida Aunque de estos concursos Que más le gusta no se lo pierda Es aquel que pregunta Si tiene un tres pelos en la lengua Ay, la madre Con los regoños Con mi toco Con la calentana Como poca Que son cobras de la mar Y tengo un parejo por montera Por si mi cobras no queda Al caón ya la bobera Y otra vez a navegar O tiene un tres por cuatro loco de la mar ¡Viva! No diría quién se iba a imaginar Lo que así que pasaría Un día me decía telemama Y al bolín bolinero, bolinerete Luego le propusieron volver a trepe Su partido de siempre Y de repente claman un grito Quiero volver con trepe, con rafalece, con ramosito Hay la mar de cómete Hay baños bonitos, copas galitanas Como coca, que son coca de la mar Y tres pares, pocos, monteras Por finito, plan loquera Al clavón que a la bobeca Y otra vez a la beca Una cosa u otra, ¿no? Bueno, muchas veces el jurado no advierte eso Ni lo toma en cuenta Pero indudablemente es interesante Bien, nos quedamos con el popurri ¡Oh! Música Más arte y más sentimiento Más palabras, los artilleros Y más gente toda afuera Que dentro del ayuntamiento El norte como el de Dutramar Los navíos a rumbo frío Arriba antes un primo Desde que estamos en carnaval Ya se vio porque acá Y un día no llega el vapor Música 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 Música